Alrededor de 60 cabalgadores se manifestaron por la demolición del lienzo charro ubicado en la comunidad de Rincón de Tamayo, el cual servía para dar espectáculos y realizar algunos eventos a beneficio de la sociedad, además de que se realizaban equinoterapias para los niños con capacidades diferentes. El grupo cabalgó hasta la presidencia municipal partiendo de la mega comercial mexicana. Así lo dio a conocer Luis González, presidente de la Unión de Cabalgadores del Bajío. No es una protesta, o sea, es platicar con el ciudadano presidente municipal y que vean que existe un problema social porque no es de particular a particular. La comunidad está muy molesta, la gente anda muy alterada. Añadió que hay cabalgadores de la luz, la cruz, Tamayo, el sauce, entre otras comunidades que exigen una explicación por el derribo del lienzo. Además que quieren que el gobierno municipal apoye estas actividades. Por su parte, Antonio Aldeco, conductor de televisión y promotor de las cabalgatas, mostró su apoyo a esta unión y a la manifestación, ya que señala que lo que se realiza son acciones sociales a favor de la ciudadanía y que no es justo que de un día para otro se quiten los lugares de esparcimiento y promotores de cultura equina. Encontraremos en el presidente municipal, en el gobernador y en la sociedad en general, el respaldo y la solidaridad que necesitamos para resarcir el daño y buscar la forma de poderle otorgar a la sociedad de Rincón de Tamayo un espacio donde se pueda llevar a cabo el tipo de espectáculos que se hacían. Es importante señalar que desde el fin de semana pasado también hubo una manifestación pacífica en Rincón de Tamayo donde informaron el descontento por la situación ya mencionada. Finalmente, espera una respuesta de las autoridades para seguir con la ayuda social. Con imágenes de Abe Guevara, para Vianoticias, Blanca Mireles.